Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal El Rincón del Coleccionista. Hoy, como habéis podido ver, tenemos dos piezas de 5 y 10 céntimos de Alfonso XII del año 1878 en calidad sin circular las dos y que espero que os gusten. También esta de 5 céntimos está catalogada por la empresa americana NGC con un MS65 Red & Brown y la de 10 céntimos está catalogada con un gradito menos, con MS64, pero también Red & Brown. Es decir, si pusiese solo la B sería con una pátina mucho más oscura, pero al poner la R pues también nos encontramos con una pátina con un brillo original. Si pusiese RD directamente sería con pleno brillo original. Vamos a comenzar a ver la moneda de 5 céntimos y vamos a ver la pedazo de calidad que tiene esta pieza. Es decir, la calidad que tiene es importante ver los detalles del bigote, de la patilla, de todo el peinado, su brillo original. Y aquí podemos ver, bueno, pues la calidad que atesora esta pieza es increíble. Vale, como podéis ver, el pelo, los detalles, las estrellas, el año y el brillo. El brillo la verdad es que hace que no se pueda mostrar la moneda realmente como es en sí, en muchos aspectos, pero bueno, intentaré que se vea lo mejor posible en cámara. Aquí la podéis ver, la verdad es que es una pieza espectacular. Yo fui quien la mandé encapsular y cuando la tenía en mano el canto también era una verdadera delicia. Aquí vamos a ver su reverso que, bueno, pues es de mis monedas favoritas, sobre todo por este reverso y esta calidad que tiene de brillo original. Es increíble, como la podéis ver aquí, muy importante, si la tenéis en mano el brillo original, si la queréis adquirir, esta no, pero una similar. Podéis ver ver las flores de Lis, la calidad sobre todo del castillo en su zona baja, de la cabeza del león, la corona y sus detalles. Y tanto las rayitas de las flores de Lis como las propias flores. Ahí la podéis ver. La verdad es que es una verdadera pasada y una delicia poder encontrar estas piezas así, que todavía se encuentran algunas, tanto en subasta como a la venta en portales de internet. Y de verdad que si eres un coleccionista de moneda española, esta pieza, junto con la siguiente que vamos a mostrar, es muy necesaria en tu colección. Sobre todo si coleccionas piezas del centenario y, bueno, pues tanto del siglo XVII, XVIII, XIX, pues es una pieza indispensable. Es de verdad una pasada. Vamos a pasar ahora a ver la pequeña joyita de la colección. Se trata de una pieza de 10 céntimos. Esta sí que es mucho más difícil encontrarla en una calidad tan alta. Aquí podemos ver los detalles de la patilla y el bigote, cómo son increíbles, cómo son muy, muy detallados. El brillo que tiene, la calidad del peinado, el detalle del peinado, los ojos, el bigote. Ahí debajo GS de Gregorio Sellam, que fue el grabador de estas monedas. 1878. Me gusta mucho el detalle de que ambas sean del año 1878. Es un pequeño detalle que, bueno, para mí me parece muy curioso y muy interesante y, bueno, pues que hace que la serie sea aún más concreta y mucho más compacta. Aquí la podéis ver que al reflejo es increíble la calidad de los detalles y la verdad es que es una pasada. No tiene ningún toquecito en el canto, no tiene nada, porque esta también la mandé yo a encapsular a NGC. Y la única pega que le podríamos poner es esa motita negra que tiene en lo alto de la cabeza, pero no se trata ni de cáncer de cobre ni nada por el estilo. Y por lo que he podido investigar se trata de una pequeña mota de saliva, no mía, ni mucho menos, sino que ha pasado un gran tiempo desde que, bueno, pues cayese ahí esa motita de saliva y, bueno, pues quedó así la moneda, pero ni mucho menos es cáncer, ni se va a extender, ni nada por el estilo, según he leído. Es una verdadera pasada esta moneda. Vamos a pasar a ver el reverso, que también, pues, dice mucho de esta moneda. También es muy bonito y es muy interesante para que veáis, pues, la calidad del detalle que tiene. Como podéis ver, tanto las flores de Lys, el castillo, el león, el detalle de la corona, y, bueno, tanto las ramas que flanquean el escudo, también es importante verlas. Y la verdad es que es una moneda que, como es grande, es una pieza grande realmente en mano, pues es muy bonita y mucho más fácil de apreciar y disfrutar respecto de la de 5 céntimos. Y, bueno, pues la verdad es que es un lujazo y suelen ser piezas bastante cotizadas y bastante caras en subastas, la verdad. Aquí la podéis ver. Es una verdadera delicia. Aquí podéis ver, por ejemplo, la calidad del brillo original que tiene la pieza, que es que es una verdadera locura. Es muy bonita y de verdad que gusta. Gusta verla de vez en cuando, poder tenerla en la cápsula le da un plus, en mi opinión. De nuevo vuelvo a opinar de manera bastante contraria a varios coleccionistas o numerosos coleccionistas que pretenden, o, bueno, pues pretenden tenerlas en mano o disfrutarlas en mano. Yo creo que este tipo de monedas, cuanto menos se toquen y cuanto menos se disfruten en mano, al menos que sea, pues, con guantes. Pero creo que lo más importante es tenerlas en una cápsula como esta o una cápsula Quadrum, donde ni les entre oxígeno, ni les entre aire, ni reciban ningún tipo de vulneración, pues, o contaminación del exterior. Aquí la podéis ver, de verdad, que es una auténtica maravilla y una joyita de mi colección. Una verdadera pasada. Sinceramente, si tuviera que vender mi colección, pues, esta sería, sin duda, una de las últimas piezas que saldría. Porque realmente es, para mí, mi ojito derecho. Es verdad que lo digo con muchas, pero esta en concreto, bueno, pues, tiene una gran historia detrás. La moneda no está en concreto, pero sí la moneda, la pieza de 10 céntimos y 5 céntimos de Alfonso XII, puesto que son monedas que circulan a lo largo de la Guerra Civil y hasta que bastante bien entrados los años 50, por lo que he podido saber e informarme e investigar. Y, bueno, pues, aquí la podéis ver, el detalle que tiene, la calidad. Son piezas que, como digo, circularon muchísimo. Circularon más de, bueno, casi 100 años y, bueno, pues, realmente poder encontrar piezas así, pues, es una verdadera pasada y un lujo. Aquí podéis ver las dos, comparadas, los brillos que tienen. Como podéis ver, los brillos originales es genial, sencillamente genial. Y aquí pasamos de nuevo a ver esto, estos reversos. Vamos a ponerlos así. Simplemente de 10. Como podéis ver, increíbles. De verdad. Así que, nada, con estas dos piezas nos despedimos del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que dejéis un muy buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, coleccionistas.